Fiscales de Nueva York miran a Don Jr. en la investigación a Donald Trump. Los investigadores están haciendo preguntas en los últimos días sobre el hijo mayor de Donald Trump, mientras amplía su investigación criminal sobre el imperio empresarial de Donald Trump. Durante meses, algunos de los principales asesores de Donald Trump le han asegurado que no tienen prácticamente nada que temer de la investigación fiscal de la Fiscalía del Distrito de Manhattan, que consideran simplemente como pescar información. Pero los investigadores de la Oficina del Fiscal del Distrito de Manhattan han estado ampliando sus investigaciones criminales sobre el imperio empresarial de Donald Trump, haciendo preguntas e interrogando a los testigos. Tan recientemente como en los últimos días, no solo sobre Trump, sino en particular sobre su hijo mayor, Don Jr. Trump, y Allen Weisenberg, uno de los oficiales más confiables del expresidente, según se enteró de Daily Beast. Esta última ronda de interés en las actividades de Trump Jr. y Weisenberg, así como otros nuevos desarrollos, curraían los recursos y la gravedad que los fiscales de Nueva York están dedicando a la investigación. Justo cuando Trump continúa denunciando públicamente la investigación como otro ejemplo de demócratas que quiere meterse con él. Durante años, Weisenberg se ha desempeñado lealmente como director financiero de la organización Trump y ha sido parte integrante de investigaciones independientes, mucho más allá del equipo del fiscal del Distrito de Manhattan. El interés específico de Vance en Weisenberg, sin embargo, se remota al 2019. Weisenberg ha sido un personaje recurrente en otras investigaciones realizadas por los federales y el Capitol Hill, incluso por su presunto papel en la planificación de un complot para ocultar la recompensa de dinero secreto dirigido por Donald Trump durante las elecciones de 2016 a la estrella del cine porno y presunta amante de Donald Trump, Stormy Dennings. Una investigación federal resultante que ocurrió durante la presidencia de Donald Trump terminó enviando a prisión al ex abogado de Donald Trump, Michael Cohen, en parte debido a su papel en ese pago, que constituyó una violación de la ley de financiamiento de campañas. Durante la administración de su padre, Trump Jr. se convirtió en portavoz y activista principal de MAGA, mientras que simultáneamente se desempeñaba como vicepresidente ejecutivo de la organización Trump al frente del negocio con su hermano Eric Trump. Según la biografía de su empresa, Trump Jr. está involucrado en la evaluación y análisis de recursos, así como en las operaciones de arrendamiento, entre otras funciones. Trump Jr. también ha supervisado los tratos internacionales de la organización, cuyo crecimiento se vio un poco obstaculizado debido al ascenso de su padre a la presidencia. Sin embargo, en ese periodo de cuatro años, el entonces presidente Donald Trump continuó recaudando millones de enredos comerciales extranjeros, con ingresos provenientes de acuerdos de licencia y edificios en varias naciones de todo el mundo. Y según Forbes, los dos hijos de Trump también descargaron 118 millones de dólares en bienes raíces del presidente desde su inauguración en enero de 2017, logrando recaudos en todas partes, desde la ciudad de Nueva York y Los Ángeles hasta Charlotte, Carolina del Sur y la República Dominicana. El papel destacado de Trump Jr. en la organización Trump también ha atraído el interés de otra jurisdicción. A principios del año pasado, el fiscal general de Washington DC demandó al comité inaugural de Trump, así como la organización Trump, acusando que habían usado indebidamente más de un millón de dólares en recaudaciones de fondos cuando el comité pagó en exceso al reservar parte de Trump International Hotel en DC durante las festividades de inauguración de 2017. El mes pasado, el portavoz del fiscal general de DC dijo que la oficina había alertado a Trump Jr. de que buscaba entrevistarlo como parte de la investigación en curso. Y en su investigación separada sobre Trump y su empresa, los fiscales de Manhattan también han ampliado el alcance de la investigación sobre los activos de la familia Trump y han reclutado personal adicional. El jueves, The New York Times informó que la oficina del fiscal del distrito de Manhattan había contratado a Mark Pomerantz, un conocido ex fiscal federal, para ayudar en la investigación de Trump y su empresa de bienes raíces. Según The Wall Street Journal, los fiscales ahora están analizando los préstamos que Trump había obtenido en varios edificios, incluido el título de marquesina del ex presidente y la marca de la ex estrella del reality show, Trump Tower en Manhattan. El portavoz de Vance se negó a comentar sobre esta historia. Jackson Miller, asesor principal del ex presidente Donald Trump, también se negó. Un representante de la organización Donald Trump no respondió a una solicitud de comentarios. Weisenberg no respondió a una solicitud de comentarios al cierre de esta edición. Donald Trump, por su parte, quiere seguir proyectando un aire de invencibilidad legal, habiendo salido del otro lado como, en su opinión, un ganador de la investigación de Müller, dos juicios de acusaciones en el Senado y varias otras investigaciones y acusaciones graves de irregularidades o mala conducta. En los últimos días, mientras monitoreaba casualmente las noticias de la investigación criminal de Nueva York, el expresidente se burló como era de esperar. Una de las razones por lo que Trump ha dicho que siente que la investigación es simplemente más tonterías porque depende de personas como su ex pitbull legal Cohen. Según una persona con conocimiento directo del asunto. Cohen, de hecho, ha sido entrevistado varias veces por los investigadores. Pero la escala de la investigación de Nueva York va mucho más allá de las palabras del ex reparador y abogado personal de Donald Trump. En noviembre, Manns envió una citación a la organización Trump por registros relacionados con honorarios de consultoría, incluidos algunos posibles pagados a Ivanka Trump, quien en ese momento, el año pasado, se desempeñó como alto funcionario de la Casa Blanca. Mientras tanto, algunos de los asesores más cercanos del ex presidente Donald Trump también lo han estado tranquilizando durante semanas de que no tiene nada de qué preocuparse que los investigadores de Nueva York no van a encontrar nada que lo derribe, según dos personas que han hablado con el expresidente recientemente. Me han preguntado al respecto varias veces en las últimas semanas y le he dicho cómo creo que él ya cree que es una gran ostentación política", dijo una de estas personas. Aún así, la realidad de que gran parte del postpresidencial inmediata de Donald Trump probablemente sea consumida por diferentes investigaciones y litigios es algo que pesa en la mente del presidente número 45 de los Estados Unidos. Ya no es un beneficiario de los importantes privilegios legales que conlleva ser un presidente en ejercicio. Trump se ha preocupado en privado de que sus enemigos me investiguen o me demanden por el resto de mi vida, según una persona que ha hablado de esto con Trump en las últimas semanas. Los investigadores de la oficina de Vance generalmente se han mantenido callados sobre el alcance de la investigación criminal, pero durante casi la mitad del tiempo de la presidencia de Donald Trump, la oficina ha estado investigando el posible fraude fiscal y de seguros, posible falsificación de documentos comerciales y la operación de dinero secreto. Según los informes, un poco de investigación del fiscal del distrito se refiere a si la empresa de Donald Trump falsificó intencionalmente o no el valor de sus propiedades para bloquear préstamos y exenciones fiscales. En los últimos años Donald Trump, su administración y sus abogados se vieron atrapados en enfrentamientos judiciales con el equipo de Vance y los legisladores demócratas sobre si las declaraciones de impuestos del entonces presidente en funciones podrían entregarse a los investigadores. Eso es todo por ahora, no olvides dejar tu comentario y suscribirte. Hasta el próximo vídeo.